Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias, vámonos rápidamente a la información climatológica. En este momento en Ciudad Juárez llegando ya a una temperatura bastante cálida de 36 grados centígrados y la velocidad del viento manteniéndose ligera alcanzando apenas 6 kilómetros por hora y bueno así se mantendrá la velocidad del viento para el resto de esta tarde manteniendo velocidades de ligeras a moderadas entre 15 y 30 kilómetros por hora. Estamos disfrutando de un cielo mayormente nublado, estas condiciones continúan el resto de la tarde y noche y además tenemos probabilidades de precipitación que se refuerzan principalmente para esta noche así que usted en casita tome sus debidas precauciones. Es 20% de probabilidad, es una probabilidad bastante baja, sin embargo no hay que descartarla si es posible que se presenten chubascos para esta noche aquí en Ciudad Juárez. En cuanto a la temperatura estaremos llegando a una máxima de 38 grados centígrados mientras que la mañana del día de hoy se registraron también temperaturas bastante cálidas siendo la mínima 25 grados centígrados. Para los próximos tres días continuamos con temperaturas cálidas el día de mañana jueves el cielo parcialmente nublado y continuamos con probabilidades de precipitación 20% también para el día de mañana hay que tomar nuestras precauciones en cuanto a estas lluvias ya sabemos cómo se ponen las diferentes calles y avenidas aquí en Ciudad Juárez cuando se presentan lluvias así que hay que tomar nuestras precauciones para esta noche y también para el día de mañana en cuanto a las temperaturas 38 grados centígrados la máxima 25 la mínima con una velocidad de viento bastante ligera para el día de mañana de 10 a 15 kilómetros por hora y este próximo viernes inicio de fin de semana con el cielo totalmente despejado ya sin probabilidades de precipitación pero continuamos con altas temperaturas 40 grados centígrados la máxima 25 se mantiene la temperatura mínima y aumenta un poquito la velocidad del viento pero nada de qué preocuparse se mantienen ráfagas de 15 a 30 kilómetros por hora mismas condiciones en cuanto al viento para este próximo sábado presencia de nubosidad en nuestro cielo y regresan nuevamente las probabilidades de precipitación aunque son bastante bajas apenas un 10% bueno pues no hay que descartar la posibilidad y hay que mantenernos muy al pendiente del pronóstico del tiempo por si esta probabilidad aumenta o disminuye para este próximo sábado en cuanto a la temperatura se mantienen 39 grados centígrados la máxima mientras que la mínima estará descendiendo a los 24 grados centígrados así que usted en casita ya lo sabe probabilidad de precipitación para el día de hoy del día de mañana y también para este próximo sábado además de temperaturas bastante bastante cálidas para que usted en casita se mantenga muy al pendiente y ya sabe mantenerse muy muy bien hidratado en estas condiciones es muy importante hasta aquí el informe del clima muchísimas gracias por su atención